Posó desnuda, con ropa interior, y se tapó con la bandera cruceña. Su nombre, Janine González, antes ya posó en Chile con la bandera nacional. Hay polémica por esta sesión fotográfica. Los detalles hoy en Noticias Péate. Amigos, sean nuevamente bienvenidos a Noticias Péate. Arrancamos con nuestros titulares. Hay una polémica porque una modelo cruceña ha posado desnuda. Ella posó anteriormente, ven ustedes en su pantalla ahí, y esta es la sesión fotográfica última que se ha hecho en el altillo. Ella posa con ropa interior y cubierta de la bandera cruceña. Esto ya ha levantado polémica. Janine González es el nombre de la modelo que realizó hoy una sesión fotográfica en el altillo en pleno centro de Santa Cruz, con el símbolo cruceño envuelto en su cuerpo semidesnudo. Y esto fue lo que hizo en Chile. Janine posó con la bandera boliviana. Ella estaba desnuda y estaba cubierta con la tricolor nacional. Bueno, y vamos a ver la sesión fotográfica que se realizó anoche. Empezó a las 12 de la noche en la calle Bolívar y Beni. Se tomaron las últimas fotografías para una revista del Bicentenario. La modelo, allí la ven, Janine González, solo se cubrió la parte de su cuerpo con la bandera cruceña. Estamos haciendo la última sesión de fotos del Bicentenario, con Janine, que se animó a posar para los lectores BH Magazine. Gonzalo hace un trabajo muy profesional, es por eso que acepté. Todo surgió con las fotos que hice de Chile, con la bandera boliviana. Y bueno, ahora por el mes de septiembre, un regalo para todos los cruceños, aquí con la bandera cruceña. Y los invito a todos a buscar la revista BH Magazine a mediados de septiembre. Va a estar espectacular. Bueno, esto fue lo que hizo anoche. Vamos a ver lo que ella hizo hace aproximadamente unas tres semanas en Chile, cuando posó semidesnuda, cubierta con la tricolor nacional. Ella estaba desnuda. Y lo hizo para una publicación chilena en Chile, en Santiago. Fue esta sesión fotográfica. Así posó Janine González, la modelo boliviana que ahora levanta polémica. Esta joven que también es conocida por llevar adelante campañas para los espectáculos que se presentan en nuestra ciudad. Espectáculos de cantantes. Incluso se la vinculó con el ex vocalista de La Noche. Veamos un poco. Hola amigos de La Cuarta, mi nombre es Janine González. Soy de Santa Cruz, Bolivia. Y los invito a ver mi sesión de fotos y el backstage del super video que hemos realizado. Y también los invito a conocer mi bello país, Bolivia. Un beso. La modelo levanta polémica y la gente opina en las calles. El rating, el modelaje puede ocupar diferentes facetas. Yo creo que corresponde antes llegar a instancias mayores de que las señoritas modelos también hagan un mea culpa y que por tener protagonismo de una o de otra manera no empiecen a ultrajar los símbolos nacionales o los símbolos departamentales. Ay, por amor a Dios, esas cosas, ¿no? Mejor no verlas. Y yo creo que donde lo hubiera hecho, llamarla a la reflexión a la chica esa y si es que está hecho en la República de Bolivia, debe haber alguna forma de cómo castigar ese tipo de actividades porque no se tiene que usar los símbolos sagrados para ese tipo de cosas. Fuimos a entrevistar a Janine González y ella dice que no se arrepiente de resaltar los símbolos patrios. No, no fue un desnudo lo que hice con la bandera boliviana porque tenía bikini abajo donde usaba un Photoshop, se le borró el tirito de un lado de acá y acá tenía también donde engarzaba la bandera, ¿no? Yo lo veo como que llevé en alto de nombre en Bolivia, en Chile, porque fueron muy pocas las chicas que se han hecho conocidas allá en Chile. A raíz de eso fue que hicimos la sesión de fotos anoche con lienzos de los colores de la bandera cruceña. Bueno, pero ahora sí ya tenemos la nota para escuchar lo que decía la gente en las calles en Santa Cruz. Creo que la bandera cruceña, ante todo, tiene una historia y sacar de un ropa interior creo que no debe ser. No creo que se esté insultando a la bandera, pero hay gente que opina lo contrario, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? No, me parece muy adecuado. Está bien, está bien, buenísimo. Una falta de respeto para el pueblo y una falta de respeto para ella como mujer cruceña. Bueno, es gusto de ella, no pienso que sea algo malo, ¿no? Yo creo que eso es cuestión de criterio, ¿no? Cada persona tiene su criterio propio, entonces tiene que juzgarlo por sí sola. Yo particularmente no lo haría, no, si tuviera. Yo lo veo que eso es un absurdo, ¿no? Porque no debemos jugar con otra bandera cruceña, solamente eso es para ocasiones como el 24 de nuestro aniversario. Yo creo que no está haciendo nada. No, me da igual, digamos, siempre hacen eso. No sé, creo que es una falta de respeto total para, con el pueblo en sí, no estar con la bandera cruceña envuelta, pero puede que haya algunas personas que les guste. Yerina González no es la única modelo que ha posado desnuda con una bandera. Hay varias famosas internacionales que también lo han hecho. Leice Suárez en Perú también lo hizo. Fíjense cómo está, desnuda sobre la bandera peruana. Aquí está Pampita de Argentina. Esa es la famosa modelo argentina posando con la bandera argentina. Cecilia Boloco también lo hizo. Es ex Miss Universo y posó con la bandera chilena y con la bandera argentina también. Yerina Moreno en Guayaquil también posó con la bandera, como vemos. Yvette Vergara de Chile posó con la bandera chilena envuelta en su cuerpo desnudo. Ahí está Anya Bendich, es una modelo israelí que posó con la de Israel. Paulina Rubio posó con la bandera mexicana en su cuerpo desnudo totalmente.